El presidente de la Federación Taekwondo Timor-Leste, Ángel Lunevez, considera a Tujetán Wildcard y la Olimpiada de Francia, regrado en el resto de la Rua, la voz fácil. El presidente de la Federación Taekwondo Timor-Leste, Ángel Lunevez, considera a Tujetán Wildcard y la Olimpiada de Francia, regrado en el resto de la Rua. Tujetán Wildcard y la Olimpiada de Francia, a Tujetán Wildcard y la Olimpiada de Francia, y no lo haces. También se puede hacer el primer criterio, pero también hay que tener un campeonato. Cuando los atletas retienen el wildcard, ahora hay que leer la Olimpícica. En la Olimpícica hay que retener más y no es automáticos para los Juegos. Pero cuando se retienen la 2-2 Para jugar a ti gata, tenemos que aplicar a la IDK. El CNB tiene que ir al Comité Olimpícico Nacional, en el CNTL. El presidente del CNTL tiene que asignar y después quieren ir a la IOC. Quieren ir a la IOC, entonces el CNB tiene que ir a la aprobación del presidente de la economía mundial. Para el CNB tiene que ir a la habilidad, también la habilidad de la economía mundial. Solo hay que ir a la reforma del presidente de la economía mundial. Porque participan de la economía mundial, el evento y de Paquistán y de Makahana ganó el medalistro. Pero el fundador, el ex secretario general, el ex presidente de la Federación Tecnológica del Oeste, es orgulloso y los parabéns. Pero también el gobierno de la ciudad es el campeonato júnior. El campeonato es el campeonato de entrenamiento. El campeonato es el именно above credit sino sobreimb 그럼, en las clases esos campeonatos es el campeonato. El campeonato es ese campeonato. El campeonato es el campeonato del Oeste que están haciendo. Bueno, los jóvenes somos campeonatos en Copacolones, los paraotas que están al final en parte del Oente Bordeño, Polítührenos aquí tienen el campeonato para la Senaga Bordeño, lo状YourMoto que trabaja con el campeonato del Oesteなく desomanato Thankfully, A tu jetan wildcard, la os atleta hotu bella play tiene que prensa criterio. En cuanto la prensa criterio, atleta hieracne aplaimos si la pasa IOC la permite banjera la hija lista Federação Taekwondo Mundial, que World Taekwondo Federation. También a sonciera, prensa una requisito hieracne naran hija una lista Federação Taekwondo Mundial. Clementino Maya, Jemen.